Música Desde el tiempo hacia el este, cruzando el río dulce Antes del canalito, comienza la ciudad Como sus casitas bajas, sus pavos o alieos Jardines con balbones, esa familia Callecitas de tierra que de tarde se riegan La avenida a besar es la alambre a la estación ¿Cómo olvidar o eso si es parte de mi vida? Si haya ni adolescencia, ni el primer amor Cantemos todos juntos Ay, ciudad de la banda, por fincas perfumadas Veredas alboladas, por donde supe amar Ay, ciudad de la banda, romántica y hermosa De amor yo te declaro, muchacha en este bar ¡Aquí más ciudad de la banda! ¡Feliz aniversario! Feliz aniversario ¡Aquí más ciudad de la banda, de la banda, romántica y hermosa Si usted mí me freezinga Si merece el corazón, con la recordación ¡A ver todos! Ay, ciudad de la banda, por fincas perfumadas Veredas alboladas, por donde supe amar Ay ciudad de la banda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este mar. Ay ciudad de la banda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este mar. Ay ciudad de la banda, romántica y hermosa, mi amor yo te declaro, muchacha en este mar